¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! Esas sí son cristalinas, las traigo de la montaña Una de las más divinas, casera, mire qué caña ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! ¡Tremenda caña! ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! Yo traigo caña viojosa, también traigo caña burra También traigo media luna, por si usted quiere otra cosa ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! Esta dan mucho barato, yo no la voy a engañar Seguro puede comprar, yo no le vengo caguazo ¡Qué caña más buena, casera, mire qué caña! ¡Qué caña! ¡Qué caña más buena, casera, mire qué 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 caña! Mi china ayer me votó... ¡Me votó, oh oh oh! Mi china ayer me votó... ¡Mira! Yo le pedía zapato limpio, yo le pedía buena corbata Yo le pedía toda la plata, la recogía al mediodía Y por eso nada más me botó Mi china ayer me botó, me dolió Mi china ayer me botó, y eso lo arreglo yo Y si tú quieres bailar salsa o la timba Tú sabes que tienes que ir pa' la escuela, pa' la escuela Cangrejo fue estudiar, caballero Cangrejo fue estudiar Cangrejo fue estudiar Cangrejo fue estudiar Cangrejo fue a la academia Quiere aprender la música cubana Cómo se baila en La Habana Cangrejo fue estudiar, caballero Cangrejo fue estudiar Ay mira nena linda, si tú eres bailadora Ven pa' que mueva tu cintura ahora Que termina y no demora Cangrejo fue estudiar, caballero Cangrejo fue estudiar